Las declaraciones juradas de bienes de los diputados y senadores suman más de 1.280 millones de pesos. A Máximo Kirchner no le cierran los números. Declaró que tiene un patrimonio de 42 millones. Más pruebas de los vínculos de José López con el monasterio de General Rodríguez. Monjas que no son monjas, convento que no es convento, bolsones con dólares y además insólitas dádivas. Exclusivo del diario de Mariana, tenemos la bañera con hidromasaje que el exsecretario de Obras Públicas Kirchnerista le regaló al obispo de Imonte. Escándalo, Pampita abandonó la grabación de Bailando por un Sueño. Información exclusiva, Pampita dejó plantado a Marcelo Tinelli por el Donald Trump argentino. Hoy, en vivo y exclusivo desde Miami, te contamos quién es y qué hace el empresario mega millonario que se llevó a Carolina Arduain a los Estados Unidos. En instantes, en el diario de Mariana. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. ¡Qué escándalo hay! Tremendo, tremendo. Tremendo, inaudito, inaudito, agarró un carrión negro que tenía escondido. Pero yo, a mí lo que más me llama la atención es que viaje solo por una varejita, se me da mucha envidia, porque yo no puedo viajar por una varejita. La hablamos el otro día. Se comprará todo allá. Es un modus operandi. Pero la tiene armada así lista para salir. La tiene lista por cualquier urgencia, ayer la agarró una muy fuerte y abandonó el jurado directamente. Pero metés, no vestí. ¿Y cómo se va a vestir allá? ¿Qué se va a poner? No, lo más gracioso es que se fue vestida de showmatch al aeropuerto a tomarse el avión. Mariana, ¿viste que te dicen todo? Llévate la valija vacía que te compras todo allá. Por ahí ya sé. No, la llevó llena, ¿eh? No, lo compran mucho. Estaba que explotaba el carrión. Estaba que explotaba, claro. Dos grandes se trae. Bueno, ¿por qué se fue, Pampita? ¿Por qué abandonó la grabación? ¿En qué momento la abandonó? ¿Qué la llevó a viajar tan urgentemente a Miami? Acaba de llegar. Todo lo tenemos, Mariana. Es tan lindo todo. Es lindo. Es tan lindo todo. No sé, qué sé yo. Evidentemente ella dijo que se estaba haciendo ese regalo a sí misma y, bueno, está regalona. Está generosa. Está regalona. Bueno, rarrito vamos a tratar el tema de Pampita, que, bueno, fue un verdadero escándalo. Y vamos a ver cómo termina esto, porque se enojó Marcelo. Tiene que renunciar. Más allá del chiste, digo, de todo lo que podamos decir, incumplió el contrato. El contrato dice que tenés que estar en los horarios que la producción determine. Esto es para todos, para jurados y para participantes. Si se graba a las 3 de la mañana tenés que estar ahí. Si se graba a las 7 tenés que estar ahí. Y ella no había avisado de este viaje. Ella tenía uno por mes, por contrato, que era el de Ibiza, que ya lo cumplió por julio. Y ayer se fue. Se fue. Estábamos grabando y de repente dijo, me tengo que ir. Le dijeron, espera, que ya terminamos de grabar. Se fue igual. Claro, porque perdía el avión. Era las 9 y pico y el avión salía a las 9. 9 y cuarto se fue. Ahora me vas a contar todos los detalles. En un instante, porque antes vamos a hablar un poquito de actualidad. Se conocieron las declaraciones juradas de todos los diputados y senadores. En algunos casos subieron el patrimonio en un 100, 150% con respecto al año pasado. Son todos bienes declarados, obviamente, por los legisladores, que alcanzan 1.280 millones de pesos. Claro, el total de los que presentaron las declaraciones juradas, porque todavía hay cerca de un 10% que no las presentó. Preséntenla, vamos, no es tan difícil. Solo con los que la presentaron, 1.280 millones de pesos de patrimonio total de los legisladores del Congreso de la Nación Argentina. Bueno, tenemos invitados de lujo en el día de hoy. Está Alfredo Popritkin, experito de la Corte Suprema de la Nación, que ha investigado muchísimo sobre el tema de declaraciones juradas. Así que es una voz muy autorizada para hablar de este tema. Y si va a estar Sebastián Iñurrieta, periodista, periodista comercial, que realizó la investigación que justamente habla de esto. ¿Por qué creció tanto el patrimonio de algunos de los legisladores? ¿Cómo hicieron para...? ¿Les va bien de golpe de año para el otro? Varios saben, sí, invertir bastante bien. Han invertido bien, vamos a ver, por ahí podemos seguir los consejos. Sebastián investigó muy a fondo, tenemos un informe y enseguida hablamos de esto en detalle. Adelante. 1.280 millones de pesos. La cifra es un poco abrumadora, más teniendo en cuenta el contexto económico que atraviesa la Argentina. Pero se trata del patrimonio que atesoran el total de los legisladores nacionales, tanto diputados como senadores, según se desprende de las declaraciones juradas que presentaron ante la Oficina Anticorrupción. Una investigación publicada por el diario El Cronista, da cuenta de que en la Cámara Baja, 215 diputados totalizan 713 millones de pesos, a un promedio de 3,3 millones cada uno. El top 3 lo encabeza el legislador de Santa Cruz, Eduardo Costa, de Cambiemos, con 135 millones. En segundo lugar, se ubica otro santacruceño, Máximo Kirchner, quien declaró 42 millones de pesos. Y el tercero en el ranking es otro diputado del Frente para la Victoria, Héctor Regalde, 36 millones de pesos. La Cámara Alta no se queda atrás. Entre todos los senadores, suman casi 567 millones de pesos de patrimonio. El promedio sobre los 65 legisladores que presentaron su declaración jurada, acreditan un capital de 8,7 millones por banca. Con 183 millones de pesos, el ranking lo encabeza el senador por San Juan, Roberto Basualdo, del PJ. Lo sigue el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, con 140 millones declarados. Y en tercer término, otro peronista, Juan Carlos Romero, 67 millones de pesos. El dato de color lo puso Pino Solanas, que no figura en el listado porque completó mal los datos de su declaración jurada. En términos de evolución patrimonial, tomando el periodo enero-diciembre, la diputada Vanessa Massetani, del Frente Renovador, marcó un récord con un 3.440% de incremento. Dos legisladores declararon menos capacidad patrimonial en 2015 respecto de las declaraciones juradas de 2014. Una fue la diputada por Corrientes, María Seman, de Cambiemos, que pasó de declarar 334.000 pesos a 53.878, un 83% inferior al periodo anterior. Y entre los senadores, el exgobernador santiagueño, Gerardo Zamora, que bajó de 977.000 pesos a 882.000, un 9% menos. Bueno, como les decía, está Alfredo Popritkin, perdón, me cuesta el apellido, ex perito de la Corte Suprema de la Nación, y que, bueno, ha investigado muchísimo sobre el tema de las declaraciones juradas. Y también está Sebastián Iñurrita, que hizo toda esta investigación que estábamos escuchando sobre el crecimiento del patrimonio de los legisladores. Y está el doctor Mauricio Valesandro, muy quemadito, muy bronceado. Ex legislador, además, ¿no? Ex legislador también. ¿Ha presentado su declaración jurada? No, porque se terminó en diciembre. Igual en la provincia no se presenta declaración jurada. ¿Y por qué es eso? Son una gran mentira las declaraciones. Porque no es obligación. Desde el gobernador, que no tenía esa obligación, tampoco la tenían. Algo que debería ser cambiado, ¿no? Están haciendo eso. Lo están haciendo ahora. Hace como 40 años que estamos haciendo eso. Pero esta vez pareciera que viene. Pero igual las declaraciones son una mentira. Ustedes no creerán nada de esto, ¿no? Primero le voy a preguntar a Alfredo, a Cio Perito, ¿qué requiere este tipo de declaraciones técnicamente? ¿Qué tienen que presentar los legisladores? Sí, yo creo que debería presentarlo, aunque sean una mentira. ¿Por qué? Porque son justamente eso, son una declaración jurada. Y esto es importante, porque es un punto de partida, porque a partir de allí la justicia, en el caso que lo investigue ese funcionario o analice la composición de ese patrimonio, tiene con qué comparar. Si no, no hay con qué comparar. Así que no está mal. Quiero resaltar algo positivo. Hace un par de años me invitaron del Banco Mundial a dar una charla sobre declaraciones juradas en la Argentina. No pueden creer lo que presentamos. No, no, pero tenemos el lado bueno también. En algunos aspectos somos el país que está a la vanguardia del tema con la cuestión de la publicación de las declaraciones juradas en Internet. Claro, Alfredo, pero perdón, yo retomo lo que decía Mauricio. Mauricio lo que propone, trato de entenderlo y creo que comparto lo que dice. Hay algunos de los que vimos y los que todavía no vimos, que solamente un bien de los que le conocemos ya supera ampliamente la fortuna declarada. Un departamento, un auto, un barco, un avión. Solo con eso ya... O sea que los bienes están declarados por un valor mucho menor. Ese puede ser otro problema que es el criterio con que se evalúan los bienes. ¿A qué valor está expuesto una declaración jurada? Tendría que uniformarse. Hay que reglamentar ciertas cuestiones. Y hay un gran problema que yo veo justamente con esta nota que salió en el cronista, que es funcionarios que parten en la función pública o que tienen millones y millones de pesos, debieran obligatoriamente tener lo que se llama lo que está ahora haciendo Macri, que es el fideicomiso ciego. Debiera ser a partir de determinado monto una obligación. O cuando un funcionario pasa de un valor en su declaración jurada a otro superior, un 50% o más de un año para el otro, o un 100%, pongámosle un número así bondadoso, debería presentar justamente el fideicomiso ciego. Alfredo, para que lo entienda la gente, la declaración jurada es un formulario. Yo alguna vez lo llené, porque una vez fui funcionario de Don Oren y también lo tienen que llenar los adonores. No dice si es valor fiscal o valor real. Con lo cual la gente lo va acomodando. Si vos vas a tu boleta de ABL, te figura por ahí una casa que vale en el mercado 200 mil dólares, te figura 50 mil pesos, 100 mil pesos. Esta es la realidad. Hay una mentira en los valores de la ABL que muchos usan fraudulentamente. Entonces ponen, mi casa vale 100 mil pesos. Y bien, como dijo él, es el valor del terreno, no es lo que está construido. Pero aún así, aún así, con la mentira, hay legisladores que han aumentado un 150% su patrimonio. No, ni hablar, pero eso por qué es eso, Mariana. Porque viene el blanqueo, porque los tipos tienen que ver cómo hacen rápidamente, porque ahora son diputados, para que la gente no los mate cuando vean la declaración jurada. Claro que hay un... Lo que dice Alfredo es verdad, es decir, sirve, pero caen todos. ¿Por qué? Alguna vez me lo dijo Horacio Verbisky, cuando en la década del 90 estaba la casa de cabalos que había pagado un millón de dólares y figuraba 300 mil, 600 mil pesos. Yo lo fui a ver a Horacio por otro tema, y Horacio me dijo, Mauricio, yo no voy a hacer una nota contra un tipo que hace lo que hacemos todos los argentinos. Compramos la casa por un millón de pesos y declaramos 700. Pero no es verdad que todos los argentinos hacen eso. Estaba hablando del año 90. Ahí está la ética periodística de ver quién no haberlo hecho. Estaba hablando hace año 95. Nadie escrituraba por el valor del inmueble, nadie. Y hoy, a duras penas, alguien lo hace cuando tiene un crédito y necesita hacerlo. Está de desgracia. Pero, perdón, vos decís que la gente compra la mitad en negro y se escritura... No, digo, la gente compra un departamento por 150 mil dólares y dice, che, escrituramos por 100. Ah, yo no conozco a nadie que haya hecho eso, salvo los poderosos, te digo la verdad. La gente común, la gente, el laborante común, es escritura por el total. A ver, la comisión de la inmobiliaria te la pagan en negro. El tipo que paga un alquiler que se pasa de 10 mil pesos y tiene que pagar IVA, no lo paga. No lo hagámoslo vivo. Todo el mundo hace eso. No, yo creo que todo el mundo. Yo creo que gran parte del gobierno, de la gente de la Argentina, no del gobierno, sino de la gente de la Argentina. Pero está de comunión. Pero lo que dice Mauricio es que el sistema facilita para que sea así. Pero hagámoslo una vez una duda. Yo digo que hay que cambiarlo. ¿Quién vio comprar un departamento a través de una transferencia bancaria? La mayoría se hace, se juntan en una oficina que presta el banco y empiezan a contar billetes. Por lo menos una vez que sea obligatorio. Me gustaría escuchar a Sebastián que hizo la investigación sobre el crecimiento patrimonial. ¿Cuáles fueron las declaraciones que te llamaron más la atención? No, hay varias. Igual me continúo un poco con ese tema. Me parece que es importante el valor de la declaración jurada, como decía Alfredo, porque te da... Es pública. Esto es acceso ciudadano. O sea, ahora se puede meter en la web de este trabajo que hicimos de compilar información con una compañera, Noelia Barral Grigera. Hoy está accesible, por lo menos en la web del diario, y cada uno puede buscar al diputado de su provincia o por fuerza. Y ahí me parece que está el contraste entre lo que uno ve en estos papeles, que supuestamente por lo general son valores fiscales, y lo que puede ver si por ahí convive con ese senador. Por ejemplo, me contaban, a mí me llamó poderosamente la atención lo poco que declaraba el expresidente Carlos Menem. Menos de dos millones de pesos. A gente de Santa Fe, tengo entendido, le llamó la atención también lo que declaraba Carlos Reutemann. Y así cada uno puede ir buscando, viendo también más o menos como... Le llamó la atención porque tiene acceso un poco. Lo que pasa es que Carlos Menem ahí puso varias propiedades. Por ejemplo, la de Echeverría está en nombre de su lemita, pero por el tema también del aboloco que lo desvalidó. No, si está embargado, está condenado. Sí, bueno, aparte tiene embargos. A ver, olvidate, esto es una gran trampa. Pero, o sea, nosotros le estamos dejando que los tramposos se aprovechen. Miejo, vos tenés una casa, tenés que decir cuánto vale. Porque otra cosa que se hace, ponen la casa a nombre de una sociedad. Pitufo Sociedad Anónima. Y después dicen, las acciones de Pitufo valen 500 mil pesos, 300 mil pesos, las acciones de Pitufo. Y es un tremendo chalé. Es una gran mentira, declaraciones como están, no sirven para nada, hay que cambiarla. No, no, porque hay una parte, cuando va a la justicia, ahí se comprueba lo que es público, que es esta declaración jurada. Con la de la FIP. Y ahí es donde puede avanzar judicialmente. Pero también, también, también. ¿Es la oficina anticorrupción la encargada de investigar esto? Bueno, acá hay un vacío legal que, por ejemplo, no paso así con lo de las declaraciones de Macri y el gabinete, todo lo que es el ejecutivo, el órgano controlante, de que se entreguen en tiempo y forma, y de revisarlas y ver que no haya incoherencias, porque a pesar de que algunas están dibujadas, igualmente hay incoherencias, es la oficina anticorrupción del ámbito ejecutivo. Es más, la semana pasada me enviaron un listado de incumplidores, no estaba ningún diputado ni ningún senador. Acá encontramos 44 diputados y 6 senadores, agregó, agregómosle también a Pino Solanas, que para mí la escribió mal, digamos, arrancó diciendo que el año tenía un determinado monto y lo terminó en cero. Un error en el formulario. Todo el dinero me parece que lo completó mal. Ahora, eso es, como se entregan las declaraciones juradas de todos los poderes, se entregan a la Secretaría Administrativa, en este caso del Congreso, y eso se remite a la Oficina Anticorrupción, que solamente, en este caso la oficina, queda como órgano difusor. O sea, uno puede acceder en el sistema como en los otros. ¿Se acuerdan de la democratización de la justicia? Sí. Que quedó en la nada. Bueno, en ese momento, si bien se hizo opaco el sistema, porque se sacó, por ejemplo, a los familiares, que también tenían que declarar sus bienes, tenía algo positivo, que era que jueces y legisladores se iba a tener acceso a través de este sistema, que cualquiera lo puede hacer online, en la página de la Oficina Anticorrupción. Ahora, cuando los jueces tiraron para atrás eso, también tiraron el órgano de control, que se iba a crear una comisión de ética, que se iba a controlar todas las declaraciones juradas. A mí me llamó la atención una cosa. La del diputado De Vido. De Vido, como tiene tres embargos, ya por mil y cien millones de pesos, en los jugados de Bonadio, de Ercolini y de Ramos, en todos se declaró insolvente, que no puede pagar los embargos. Ahora, estuve leyendo lo que presentó los tres jugados de lo que tiene De Vido. Es increíble. Dice que, por ejemplo, que la chacra no es de él, que es de la mujer, que la mujer la había comprado antes del 2011, o sea, que era un bien de soltera de ella, porque ellos recién se casaron en el 2011. Eran pareja, pero recién se casaron en el 2011. Y que era un bien de soltera que la había comprado con un préstamo hipotecario del Banco Galicia en mi cuota. ¿La de Lima, decís vos? La chacra del Panal, esa es fantástica. Claro, sí, la de Puerto Panal, de Lima, donde hay varios del kirchnerismo. Bueno, después dice que el departamento de Avenida Libertador también. Lo había alquilado la mujer, antes de casarse, en el 2003, a esta empresa española que se llamaba Univite, de Antonio Morales, que después de Antonio Morales se lo vendió a Juan Sebastián Pérez. Y estas personas estaban en España, todavía no han venido a declarar en la causa de enriquecimiento ilícito. Y que es un alquiler cuando el juez Rodríguez y la Cámara y fundamentalmente Casación sostienen que este departamento es de él. Y después, por ejemplo, dice que lo único que tiene de él, lo único, es un departamentito a medias con su hermano Hugo, debido, sí, sí, creíble, que fue una herencia de la madre y lo único que tiene es un auto que es un cherry. O sea, él tiene medio departamentito, debido, ¿eh? Medio departamentito y un auto cherry. Y todo lo otro que tiene era de Alessandra Minicelli, de la mujer de él, pero que ella compró todo antes de casarse, porque ellos se casaron recién en el 2011. Hay que decir algo importante también en este punto. Más allá del dibujo de la declaración jurada de Vido, Alessandra Minicelli tenía un rol en el Estado, que era controlar a su marido. O sea, Alessandra Minicelli, el rol que cumplía en el Estado era controlar al Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuál era? Su marido, porque estaba en la CIGEN. Es una cosa escandalosa por donde se lo mire. No hay ningún tipo de lógica. Sí, adelante. No, sobre ese caso de Vido, yo creo que se impone otro tipo de análisis o de investigación, porque creo que es hasta obvio que Vido no puede tener ese patrimonio realmente, que lo estaría ocultando, eso hay que probarlo, hay que investigarlo. Y que a Vido me parece que le puede llegar a pasar algo parecido a lo que le pasó a Ricardo Jaime, que era que declaraba un patrimonio de 900 mil pesos, una declaración jurada vacía de contenido, y estaba todo a nombre de testaferros, de familiares, etc. Bueno, estas cosas merecen otra clase de investigación. Ahora, Pollo, no podemos tomar lo que declaró el funcionario. Hay que ir más allá. La justicia tiene que trabajar en serio, no esperar agarrar a alguien tirando los dólares por arriba del muro. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero ahora, habiendo sido vos perito de la Corte Suprema y habiéndote ocupado de esto, ¿cómo se investiga esto? Es simple. Es simple. Lo primero que hay que tener es la voluntad de investigar. Es como, ¿cómo se hace periodismo? Bueno, a ustedes no les tengo que, digamos, preguntar demasiado. ¿Saben cómo hacerlo? Lo hacen todos los días. Es simple. Para el que investiga y quiere hacerlo, se pone a trabajar, utiliza los mecanismos, las herramientas, y va para adelante. Tal vez haya que capacitar un poco más a los funcionarios o a ciertos funcionarios que trabajan en los juzgados y en las fiscalías. Pero esto se puede hacer. Tiene que haber voluntad, dedicación, y esto va para adelante. O sea, que infiero de lo que estás diciendo que no hay voluntad. No la hubo. Obviamente que todos estos últimos años, en el 80% de los jueces y de los fiscales, no lo hubo. Pero eso es una defensa corporativa. Perdón, digo, yendo a lo concreto. Votas en su funcionario que se baja en la puerta del juzgado de un auto de 80 mil dólares. Bajó la escalera para subirse al auto a un departamento de un millón y medio de dólares. Se va en helicóptero a una casa de 4 millones de dólares. Y llega y presenta una declaración jurada de 2 millones de pesos. ¿Tal cual? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo primero que se hace? Porque no puede ser que tardemos 8 años en descubrir esta trama que es evidentemente falsa, evidentemente corrupta. Por eso, si hay decisión, lo primero que hago en ese caso, y si yo lo veo por la calle, digo, mándenle una seguida, a ver a qué lugares va. Tomá la patente del auto, fíjate de quién es el propietario. Si lo tiene en nombre de una sociedad, como decía recién el doctor, bueno, ¿quién compone esa sociedad? ¿Cuál es el verdadero patrimonio? Hay muchísimo por hacer. Eso me acuerdo, sabés, que Alfredo cuando fue a declarar el Rossi, él lo único que declara que tiene un Fiat Regata 87 y una casa a medias con los hermanos de herencia de la madre. Pero va en un autazo. Fue una 4x4 impresionante que después la dejó ahí porque la detectaron todos los medios. Entonces, claro, con la foto nomás de la gente ahí podés empezar a investigar de quién es por lo menos la... Es simple, es simple. Hay que tomarse el trabajo de actuar realmente como un investigador y no esperar que nos arrimen solamente las pruebas. Hay que salir a buscarlas. Margarita Stolwitzel el otro día estuvo acá y dijo algo que a mí me resultó muy interesante, no sé desde el punto de vista técnico en lo pericial o legal, dijo, ¿por qué directamente los funcionarios públicos, aquellos que pasan a integrar el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de la Nación, no hacen públicas sus declaraciones juradas ante la AFIP? ¿Por qué tiene que haber secreto fiscal para los que son funcionarios públicos? Hay una cuestión de seguridad en eso, Diego. Esto también implica... Pero entonces estamos reconociendo que esto es una mentira, que es un accidente. Todo el mundo sabe que esto es una mentira hace 20 años. Y lo que dijo muy bien, no sé si fue Sebastián o Alfredo, esto antes obligaba a que vos pusieras a los hijos porque por eso los hijos de Kirchner pueden aparecer con 40 palos de un día para el otro. ¿Por qué? Porque vos te obligaban a que tus hijos, que tuvieras que demostrar qué gastos tenían en tarjeta, que es otra realidad con la que se practica. Ahora, hay algo que cambiar en la Argentina. También, no nos olvidemos que en los últimos cuatro años se blanquearon 238.000 personas de personal doméstico. Es decir que, contrariamente a lo que a veces piensa Mercedes, había 238.000 familias en la Argentina que tenían su bucama en negro. O sea, acá se juega mucho con el negro. Es un salto de calidad que este gobierno, no sé si va a poder hacer porque tiene muchos funcionarios ricos con mucha plata, pero que necesariamente la Argentina necesita. Vos en Estados Unidos comprás o vendés una casa, te metés en internet y dices los valores de todo, en lo que lo pagaste y en lo que lo vendiste y no hay forma de escaparte porque te paga el banco con el crédito, que es lo que sanea el sistema o lo blanquea. Pero vos sabés lo que pagó el de arriba. Nadie puede venir, como dice De Vido, a decir que él pagó a un español que es medio bobo que vive en España y no sabe de qué se trata. Porque vos inmediatamente tenés ese sistema. Hay que blanquearlo. Es un salto de calidad muy importante para todos los argentinos. que entraña otra gran mentira. Vos todos los años... Pero Mauricio, que todo el mundo... Perdón, simplemente una cosa que me parece importante acotar en este punto. Que todo el mundo cometa un delito en la Argentina al declarar por menos el departamento que compró, no significa que si los funcionarios lo hacen, nos tenemos que hacerlo detrairnos porque todo el mundo No, Diego, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo y que sí es grave es que como el sistema está corrupto y podrido, hay miles de pillos que pueden declarar 2 millones de pesos cuando vienen a una casa de 10 millones. Esa gran mentira. La gente la tiene en su lugar. Pero lo que te quiero decir es cuando aparecen en la situación de juzgar. Salta todo el chiquitaje, salta el chiquitaje de cualquier... Te enterás de cualquier... No sabés, me llegó intimación. Digo, y la casta política tiene, digamos, esta... Porque son poderosos, Martín. Porque tienen arreglado gente que les ayudó, los ocultó el patrimonio, porque tienen prestanobre y porque les sobra el efectivo. El stock, para los ladrones, el stock es un problema y el cash flow es la alegría. O sea, la que viene la tiran. Por eso López regalaba nueve palos como cualquier cosa. Porque le caía... La casa es un problema porque la tiene que poner a nombre de uno, la cocinera, la cocinera después termina haciendo video hot, el tipo no es... También la plata negra es un problema pero no la pueden gastar. Llega un momento en donde evidentemente no pueden vivir. Pero nosotros tenemos que ser claros en esto. No podemos seguir mintiéndole a la gente con que hay declaraciones juradas. Porque hay que hacerlas en serio con lo que vale la casa. Todos los funcionarios que hoy tienen embargados sus propiedades y demás. ¿Quién es? Todos los funcionarios tienen exfuncionarios. Ninguno. Todos dicen que no tienen. Bueno, ha agarrado unas cuatro... Es la primera vez que cambió... Muy bien, María. Es la primera vez que pasa en la Argentina. Y Cristina, por pasarse de pilla, arrastró 150 funcionarios que embargaron. Porque ¿qué pasaba antes? Cristina hizo la que le mandó a su abogado que hacían todos los funcionarios procesados de acá para atrás. Vos vas, te dicen, tiene bienes para el embargo, no, nada. Y te ibas. Lo que pasa es que Cristina le dijo a Bonadio que no tenía nada, se dio vuelta, fue al juzgado, a la fiscalía de Policita y dijo, me están acusando de que tengo 5 millones de dólares y son blancos. Por arriba de la mampara, estaba escuchando a Bonadio y le clavó los embargos en toda la plata y la persiguió. Y ahora, a partir de ahora, cada uno que va a los juzgados dice, no tengo... Antes vos llevabas al cliente de la mano y el tipo decía, no tengo bienes para el embargo. Por eso voy, ahora voy a la plata negra, saquemos a los exfuncionarios, pero digamos, los que no pueden usar la plata negra. Cristina, por ejemplo. Cristina, o sea, ¿de qué vive? ¿Cómo va a pagarlo? Digamos, si hace un viaje, si hace esto, si hace lo... Digamos, ¿de dónde viven? Bueno, pero no, porque tienen testaferros, hay un montón de testaferros que no tenés idea de quiénes son, hay un montón de gente. Pero por eso digo, llega un momento en que la plata negra llega a un límite en donde no pueden disfrutarla. Pero porque esto afanaron mucho, porque afanaron mucho, porque antes los funcionarios me arrobaban un poquito y vivían hasta el final. Esto afanaron tanto que no tenían dónde guardarla. O sea, esto lo desbalsaron. La ley de extensión de dominio, acabamos la otra vez, y qué tanta presión puede ser sobre, por ejemplo, BAE, ¿no es cierto?, que tiene todo embargado, pero que si se cumplen los dos años de prisión preventiva va a salir y tiene la plata escondida. ¿Quién sabe? Alfredo Poprín tiene una campaña importante justamente con eso en el sentido de recuperar los bienes porque así se extingue el delito, digamos, como que esa es la clave para cortar con la mafia. Es verdad, pero antes lo que dice Mariana sobre la ley de extensión de dominio, yo creo que es básica porque es expeditiva, funciona con gran eficacia y en pocos días o semanas se puede recuperar un bien que se presume mal habido. ¿Cómo funciona? Todos creo que lo sabemos. Se publica en el boletín oficial cuando hay un edificio, por ejemplo, por ejemplo, BAE ahora tiene varios, un edificio que se presume mal habido que se presente el que se cree titular propietario de ese bien demostrando cómo lo adquirió, de dónde sacó la plata para adquirirlo y si no lo hace, por ejemplo, en 30 días, ese bien pasa automáticamente a dominio. La escritura pasa a ser propiedad del Estado. Y es muy importante porque no solamente recuperaría la sociedad, la plata que es de la gente, sino que además sería un ejercicio de presión sobre BAE quizás para que hable, ¿no es cierto? Todo lo que está cayendo. Sí, aparte se pierde el incentivo. Porque una vez que le tocan lo que dé él. Todas estas personas, todos estos funcionarios que se ocupan de hacerse de patrimonios que no les corresponden, se olvidarían del tema porque saben que lo van a pasar mal, porque se lo van a sacar en poco tiempo, porque no van a demostrar de dónde lo tuvieron y porque de alguna manera van a tener el castigo penal y se van a ocupar de su trabajo que es justamente gobernar o hacer bien su tarea en la gestión pública. Entonces, esto es fundamental que se ponga práctica. Lo mismo que la ley del arrepentido. Lo que decía Diego respecto al tema de... La recuperación del bien. La recuperación de los activos. Sí, efectivamente tenemos una campaña en Change. Change.org barra el dinero es nuestro. Pueden entrar en cualquier momento Change.org barra el dinero es nuestro. Ahí la gente puede firmar, ¿no? Ya hay más de 60.000, hay 65.000 firmas aproximadamente que están apostando a que justamente se presione sobre primero los jueces para que se ocupen realmente no solo de recuperar el dinero sino darle rápidamente un destino definitivo que cuál sería. Bueno, ver cómo esto se puede llevar a la utilización de la gente lo más pronto posible. No esperar 14 años para que termine un juicio por corrupción. Sobre todo porque unos bienes que pierden valor. El ejemplo que se usa son las maquinarias de construcción que tiene, por ejemplo, la Sarobay. Y si no, el tipo lo está disfrutando porque la estancia en la casa del panal esa mansión que tiene en Zárate debido la va a poder disfrutar 14 años más hasta que termine el juicio y sea condenado. Porque la urgencia es ahora porque los oficiales están mal ahora porque las escuelas están mal ahora porque la gente está muerta de hambre porque esa plata es de la gente. Le pedimos el apoyo a la gente que entre y firme porque esa presión lleguemos a los 100.000 firmas vamos a ir a reclamar no solamente congreso y conseguir de esa manera que rápidamente esos bienes vuelvan. Si esos bienes vuelven los funcionarios que buscan cosas raras van a dejar de hacerlo porque van a perder el incentivo y que además van a tener un castigo penal. Entonces, esto es fundamental. Tenemos que cambiar como sociedad tener otra visión y de pronto vamos a ir cambiando todos y cada uno de nosotros y vamos a tener una satisfacción. Además, el destino como educación, salud, vivienda, etcétera, van a estar mejor cubiertos con el presupuesto y la plata no se va a ir a parar a cualquier lugar. No podemos resignarnos, tenemos que participar desde donde podamos. Claro. Así que bueno, ojalá que esto propone. Está hecho entonces el reclamo y la gente se puede sumar y está buenísimo. Es muy fácil, entras por internet, te metés ahí. Pero debieran ser millones, Mariana, perdóname, está bien, entiendo que 65.000 parece poco frente a la demanda que tiene la gente. Yo acabo de firmar, acabo de firmar. Hace falta la difusión porque la gente por ahí no sabe que esto existe. Podemos repetir el nombre. Ahí te lo podemos poner en el graf. Le iba a preguntar a Sebastián antes de ir a la redacción que lo tengo a Martín Candalaz con información. Sebastián, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de todo? A medida que ibas investigando ¿dónde reparaste más? No, primero a ver, la cifra a priori parece mucho, ¿no? O sea, uno dice mil millones, mil 280 en este caso, es muchísimo. Si uno lo compara, que también lo hicimos en el diario, el trabajo con el gabinete de Macri, o sea, Macri, recordemos, tenía 110 millones, hasta ese momento, hasta Basualdo, digamos, el senador que nos enteramos ahora, digamos, era el político más millonario, los 110 millones de Macri, más de 27 funcionarios de su gabinete, de primera línea, sumaban 440 millones. Solo el gabinete. Lo que sucede, uno puede pensar, es que muchos de los ministros vienen del sector privado, ¿no? La gran mayoría, o sea, mismo Aranguren, CEO de Shell, mucho CEO, entonces, obviamente, vienen con bastante dinero, digamos, al ámbito público, que no ocurre tanto lo mismo, digamos, con diputados y senadores, que por ahí hay mucho más de carrera, que han sido políticos, por lo menos, los últimos 30 años de su vida. En ese sentido, se explica más difícil cómo se acrecentó el patrimonio, ¿no? Porque ya dedicaba la función pública durante 30 años, ¿cómo acrecentó el patrimonio? Bueno, Cristina, por ejemplo, Sí, o de los primeros, a ver, de los primeros, Basualdo, empresario del sector de perfumería, con una empresa familiar, por el lado, bueno, Costa, diputado, es empresario también de Patagónico, los patagónicos lo conocemos, Máximo Kirchner, herencia, muchos explican también las diferencias patrimoniales que han tenido, o el dinero, a través de herencias o donaciones. Así como Eduardo Costa, sabemos que tiene mucha plata de toda la vida por la empresa de la familia, también sabemos que Héctor Recalde, el Frente para la Victoria, con quien no coincido en nada, tiene mucha plata de toda la vida, lo conocemos hace 25 años, porque tuvo el estudio jurídico del juicio laboral de más importante que hay en la Argentina, y fue abogado de la CGT. De la CGT, claro. Sí, sí, o sea, hay algunos que se explican, después hay algunos que me parece que es lo que decía un poco también Alfredo y Mauricio, en el tema de que no hay un parámetro para completarlas. Entonces, yo pongo el valor fiscal, yo pongo lo que sale completo, esto pasó con Gabriela Michetti, que tuvo un salto de 3.000%, y ella lo explica por el valor de su departamento, y si uno va a los papeles, casi que el pH del abasto que tiene ella sale más que el departamento en libertador del presidente, pero porque utilizaron, ¿no? Está creciendo el abasto. Distinto, bueno. Está de moda. Madurísimo. Después hay gente que directamente ni se molestó en explicarlo, como Vanessa, tengo el machete acá, Vanessa Mazzetani, que aumentó, que lo pusimos en la nota, 3.000% también, 3.500%, casi como Michetti, pero ella pasó directamente, tenía planta en efectivo de una, Frente Renovador, o sea, hicimos un compilado para que sea más fácil en el diario, es de una Frente Renovador. Y, este, ella no, dice, tenía 3.500 pesos y pasó a tener a fin de año 10.000 pesos y un auto. Y nunca explica, digamos, si se lo regalaron, si fue una herencia. Pero ya no rendí uno de los 3.500 pesos de entrada. Bueno. Pero esa es la problemática. Pensé que era figurativo. No, 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 3.500 pesos. Y es más, por eso digo, uno tiene que haber secreto fiscal para los funcionarios. Ahí también, una diputada, no la voy a decir, pero una diputada que también declaró muy poco que su patrimonio era una heladera no frost, un horno y otro, y un aire acondicionado. Ay, ¿sontá quién es? Que es la más divertida. Esas cosas no se declaran. ¿Quién fue otro que declaró? Mariano Recalde declaraba dos aires acondicionados. No hay por qué declarar eso. Hay un ítem que es total bienes hogar, que uno, es como el seguro del hogar, uno pondría todo. No tiene una computadora. Ningún diputado tiene una computadora. No, por eso es para la sobra de arte. Pero queda claro que no están preocupados, porque en una época todo el mundo ponía ayuda. Los diputados no están muy preocupados en que esto cambie, ni los jueces tampoco, porque los jueces de la Corte Suprema tampoco quieren mostrar sus bienes. Tampoco. Muchachos, entonces digamos, vamos a poder contar estas cosas, la gente se va a horrorizar, pero hasta que no se tome en serio no va a cambiar. Salvo que exista, perdón, presión social. Y por eso este tipo de peticiones. Se van a empezar a preocupar porque la sociedad se lo está reclamando en forma, digamos, formadora. Hay que animarse a poner 3.500 pesos. La verdad es que es ridículo. Hay otra pequeña. No va al supermercado, entonces, porque una compra a mes vale 2.000 pesos. A la menudo con lo que dice Alfredo, la presión social, la demanda de la sociedad y creo que el Poder Judicial tiene gran responsabilidad y tienen que ser los jueces los primeros en mostrar sus declaraciones juradas y predicar con el ejemplo y a partir de ahí entonces ejercer presión sobre todos los legisladores y todos los que no presenten lo que tienen que presentar. Pero ahí tenemos un problema. Hay una pequeña trampita. Hay muchos jueces que no pueden explicar de dónde han sacado tanto dinero. Por eso, les puedo contar una anécdota sobre el tema de los jueces porque contadores forenses que es la ONG a la que pertenezco, cuando se hizo la reforma de la ley de las declaraciones juradas impositivas, participó porque la corte nos convocó a nosotros y otras ONG participamos en el análisis del tema de qué iba a hacer el Poder Judicial o principalmente la corte sobre esa cuestión. Nos reunimos, charlamos, hicimos propuestas, nos respondieron. Les habíamos propuesto francamente que tomen gran parte de lo que había dispuesto el Ejecutivo ya con esta ley de la justicia, pero que también agreguen algunas cosas que faltaban y les decían bueno, publiquen, hagan público sus declaraciones juradas, las de los funcionarios, en donde, háganlo en la página de la corte, en el SIG, en lugar de hacerlo la oficina anticorrupción que parece un lugar más natural, pero además les decíamos que la presenten sí o sí todos los años y hasta cierto rango por lo menos preséntela para que el mundo, la gente, el ciudadano sepa cuál es el patrimonio de cada ciudadano. Bueno, tomaron la parte que más les combino y dijeron, bueno, vamos a publicarlo en el SIG, eso salió en una resolución, pero cuando llegó el momento de la implementación dijeron, no, no las vamos a publicar. Bueno, Alfredo, está bien, pero en un país de inseguridad como en la Argentina está... No, no, pero no es justicia. No, 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 Mauricio, eso es... No es válido. No, pero hay 500 funcionarios que tenés en el banco y te puedan revisar que tenés en el banco. Se subsana no poniendo un pro secretario administrativo en un juzgado no está... Pero vos pasas de un lado al otro. Primero decís que no pasa nada, no presentan nada y ahora querés decir... No, digo que hay que blanquear el sistema y decir, obligarlo a que pongan el valor real y tiene que estar muy bien custodiado eso para que no sea al público. Lo que tenemos que poner es un buen guardián y no uno que salga el chancho rengo. Pero si es pero darle publicidad a todo el partido de todo el mundo. A ver, yo digo, cualquiera de los de acá, a mí no me gustaría, que mañana aparezca lo que tengo ni lo que tienen porque seríamos todos víctimas de secuestros virtuales. En la cárcel hay un tipo con la página del CIC y dice, a ver, llámalo a la policía. Pero si llaman a cualquiera, llaman a un tipo que tiene un departamento. Mejor llamar a uno que aparece gordito en la banca. Pero a gente acá no tenemos más que deuda. Andá al Banco Santander y buscáme la vista. Pero para eso tiene que haber sistemas encriptados. Pero hay una gran trampa en todo esto. Perdón. Entonces la Corte Suprema no tiene que publicar también. Hoy estamos reunidos acá. ¿Qué es lo que hay que hablar? ¿Qué es lo que hay que hablar? Yo no estoy de acuerdo. Perdón. Yo estoy de acuerdo. Yo digo, hoy estamos reunidos acá analizando este tema porque salieron publicadas las declaraciones juradas. La de los jueces no la analizamos no porque estén todos bien, sino porque no están publicadas. No están publicadas. Entonces esto se tiene que publicar o que sea resumidamente. Es el precio que tienen que pagar por ocupar el rol que ocupan. Pero está bien, pero una cosa es a los jueces. Otra es ir bajando la escala a los primeros 10 funcionarios de cada juzgado. Pero jueces, camarita y fiscales y miembros de la Corte y de la Corte. Eso no está mal. Pero yo estoy diciendo cuando empezás a bajar, o sea, va a haber un tiempo. Hay una trampa en esto que también genera que no se pueda disparar esto. Todos los años los impuestos aumentan. Todos los años aumenta la ABL en cada una de las legislaturas provinciales. Lo que pasa es que como el valor fiscal de una casa de un millón de pesos sigue siendo 100 mil, no se nota. Es el 1,5%, el 2%. Vos ni te das cuenta. Gritan, pero son en lugar de 200 pesos, 350. Cuando suban el valor para todo el mundo a la casa, el valor fiscal, que es una gran mentira también, cuando te viene y dice tu casa vale 50 mil pesos y vos la vendiste en 50 mil dólares, también los impuestos se van a disparar de una manera que la gente los va a querer matar a todos. Es decir, que por eso también se juega con que no podemos decir otra cosa que el valor fiscal, no podemos decir el valor real, porque si decimos el valor real hay que pagar el 1,5% pero se pueden hacer tasas, por ejemplo, vos cuando hacés la declaración jurada vos decís el valor fiscal por 4 en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, también se pueden fijar esas tasas. Para mí tiene que ser el valor real, Diego, no tiene que dar una vuelta porque yo le permití que todo el mundo se haga al vivo. Yo te estoy diciendo que no haya secreto fiscal para los funcionarios públicos, vos me decís que eso no se puede por inseguridad, entonces, ¿qué tipo de bienes sí se podrían declarar y que no sea insegura que lo hiciera? El secreto fiscal cae cuando hay una investigación en curso. Yo digo que para funcionarios públicos no haya nunca secreto fiscal. Está bien, pero cae cuando vos, cuando sos funcionario público, si alguien te está investigando, no hay secreto fiscal. El secreto fiscal es que tu declaración no han de portar los portables. Lo sé perfectamente, yo digo que la declaración de poder ejecutivo y poder legislativo y jueces, jueces de, por ejemplo, el Foro Federal, que sea... Está bien, pero cortando ahí arriba, yo digo a un comunero de la Comuna 14, a un tipo de tasa, a un concejal de Tandil, así que no hay que pagar. Va exponiendo a la gente. Tienen un rol muy importante de función pública para no dar explicaciones de dónde han sacado el dinero. Eso sí, está muy bien, yo coincido con vos en eso. Para ir a la casa de la ruta del dinero. Sobre todo porque hay muchos y la gran mayoría que no pueden explicar de dónde lo han sacado. Mariana, en la causa de la ruta del dinero acá, el juez Sebastián Casanelo pidió las declaraciones juradas de los imputados por lavado de dinero en la AFIP cuatro años después de que empezó la investigación. Entonces, el hecho de que haya que levantar secreto fiscal también permite este tipo de triquinelas judiciales, es ridícula. Vos estás investigando a alguien por lavado y no pedís la declaración jurada de la ciudad. Tardaron 10 minutos. No son funcionarios. Pero no las pidió. No, está bien. Son los hijos de los valles. Pero estoy dando un ejemplo. Un juez tardó cuatro años en pleno. Una pequeña corrección, Diego. No es tan necesario levantar el secreto fiscal. ¿Por qué? Porque los funcionarios, la misma declaración que presentan en la OA, por ejemplo, es la misma que presentan en la AFIP porque eso se unificó en el año 2011, 2013. Pero si no presentan nada en la declaración de la... Primero hay que haber apartado privado en la declaración ante la Oficina de la Oficina de la Oficina. Pero los valores globales son los mismos. Al que no tenemos acceso. Pero, Alfredo, vos me decís... Y entonces toda la mentira que nos dijeron de que la AFIP tiene mecanismos automáticos que detecta, dispara cuando encuentra una irregularidad... Pero no lo aplican contra De Vido. Ni lo aplicaron contra Baez. Lo aplican contra Diego o contra Alfredo. Este es el tema. Un almacenero contra cualquiera. Tenemos que empezar por organismos de control que funcionen debidamente, que funcionen bien y controlen. Quiero ver un segundo a la redacción. Así está Martín Gandalat con información con respecto a algunas de las declaraciones juradas. Adelante, Martín. Exactamente, María. Le hicimos un extracto de algunos de los diputados de aquellos que mayor incremento patrimonial tuvieron de un año al otro, del 2014 al 2015. Por ejemplo, el primero que tomamos solo como ejemplo, José Luis Gioja, diputado del Frente para la Victoria. En el año 2014 declaró tener 1.821.798 pesos. En el año 2015, 3 millones de pesos más, 4.872.746. Incremento patrimonial del 167% para el diputado del Frente para la Victoria. Otro diputado del mismo partido, lo veníamos hablando, Julio Miguel De Vido. En el año 2014 declaró solo 769.429 pesos. En el año 2015 se inseró un poco sus cuentas y dijo que tenía 1.917.186. Sigue siendo muy bajo, pero el aumento es nada más y nada menos que de 149% de un año a otro. Es pobre De Vido. Exactamente. Hagamos una vaquita para De Vido. El otro diputado es del Frente Cambiemos, es Gustavo Valdés. En el año 2014 declaró 522.633 pesos. Para el año 2015 tenía 1.543.574. Aumento del 195% para este diputado repito del Frente Cambiemos. Otro de los aumentos... Perdón, Gustavo Valdés es diputado radical y es el Consejo de la Magistratura, uno de los más importantes miembros del Consejo de la Magistratura. Otro de los aumentos decía es el de la diputada Gabriela Troiano, diputada de UNED. declaró en el año 2014 tener solo 745.365 pesos. Para el año 2015 2.615.424. 250% de aumento de un año al otro. Y por último, Alberto Roberti, el esposo, diputado del PJ, esposo de Mónica López, ex candidata a gobernadora, en el año 2014 decía que tenía 4.601.498 pesos. En el año 2015 10 millones de pesos más. 14.038.211. Qué bien le fue Roberti. Aumento del 205. Un país de milagros. Ahora, cuando hablan de la fortuna de Mónica López y Roberti, hablan de una fortuna muy superior a todo esto. Yo no me explico cómo nadie lo investigó a este hombre que lo único que se sabe que fue el super sindicato petrolero y después diputado. Y los gatos... Me parece poco. Es el sindicato uno de los más poderosos. Sí, pero se entiende que los que están los obreros de petroleros no tienen un mango. Porque todos los sindicalistas son pobres y no pueden alquilar. Pero por eso está bien que en este caso está mostrando una declaración jurada insólita también, ¿no? ¿Tenés senadores también, Martín? Sí, exactamente. Mariana, acá los aumentos patrimoniales son menores en porcentaje pero también son muy significativos. También tomamos unas pequeñas muestras. Por ejemplo, el ex vicepresidente Julio César Cleto Cobos del Frente Cambiemos declaró en el año 2014 tener 1.454.072 pesos. Para el año 2015 tenía 2.790.685. 91% de aumento. Entonces, para el ex vicepresidente. Ahora, un senador del Frente para la Victoria, el ex gobernador, José Alperovich, decía que tenía en el año 2014 94.571.000 pesos. Para el año 2015 ya tenía 139 millones de pesos. Mariana, aumento del 47% para José Alperovich, diputado actualmente del Frente para la Victoria. Ahora, un senador del PJ Federal, estamos hablando de Juan Carlos Romero, en el año 2014, decía que tenía 47 millones de pesos. Para el año 2015, más de 66 millones, casi 67 millones de pesos. Aumento del 42% para este senador, Alfredo Luenzo, senador de UNA, del Frente UNA, en el año 2014, declaraba tener 2.684.447 pesos. Para el año 2015, más de 4 millones de pesos. Un aumento del 56%. Mariana, más allá de los aumentos entre un año y el otro, es importante remarcar las cifras. Por ejemplo, la del senador Alperovich, más de 100 millones de pesos de patrimonio, es realmente muy llamativo. Bueno, en el caso de Alperovich, él tiene un negocio privado. Tiene concesionarias. A ver, casi todos los gobernadores de los Rodríguez tienen constantemente cruzado las actividades privadas con la de los gobernadores. cuando, como acá no está prohibido... Eso hay que explicarlo muy bien. Pero es así. La Argentina... Igual les quiero decir una cosa. Obama tiene una casa de 16 millones de dólares y un presidente cobra 400 mil dólares por año y se está mudando porque se va, obviamente, y ha alquilado una casa de 22 mil 500 dólares por mes y de Hillary Clinton, Hillary Clinton, que iba a decir Cristina, de Hillary Clinton, que se fue quebrada del gobierno con Bill, hoy tiene un patrimonio de 400 millones de dólares. Digo, la corrupción también está en todos lados y acá algunos... No, no, no conozco el caso de Obama ni nada, pero digamos, también entiendo que... No me mire eso así. Entiendo que en Estados Unidos te podés comprar propiedades de una manera que acá no te las podés comprar. Porque 90% de la propiedad. Algunas lobbies... Algunas House of Cards reflejabas creo que... No sé, no tengo idea cómo será el presidente Obama. Es verdad que es más fácil comprar allá porque vos con el 10% de la casa... Acá un crédito más. No, no, hay un blanqueo. Hoy una casa de 6 millones de dólares acá no sabes ni por dónde. Perdón. Yo la conozco. Los lobbies, creo que los lobbies dentro de todos los sectores de poder y más los sectores políticos hablan de este tipo de prebendas. Yo creo que el caso más rudimentario que tuvimos fue el caso de Trobato con... ¿Te acordás el que bailaba con Silvia Zuller en un cabaret de Abrida de los Incas por un placar y tal? Pero de ahí en más, son casos... El placar costaba 30 mil dólares. Igual no hace falta irse a Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? Algunos datos sobre lo que vamos a ver recién. Alperovich, vos decías, tiene denuncias por enriquecimiento ilícito, está siendo investigado porque claramente es una fortuna impactante. La verdad que es mucho dinero. ¿Cómo disfrazarlo? Porque tiene actividad privada. Hay otros funcionarios que ni siquiera tienen actividad privada. Que no tienen como disfrazarlas. Los que declaran un crecimiento de año a año que se dedican pura y exclusivamente a la función pública, no entiendo cómo justifican el crecimiento. Porque en la actividad privada puedo decir, mirá, este año la pegué, la rompí, vendí 500 buzos más que el año pasado. Vos podés decir, metí un programa como el diario de Mariana que es un éxito en la televisión argentina. Se entiende perfectamente. Pero si vos estás haciendo exactamente lo mismo que el año pasado, tu sueldo varió un porcentaje que todos conocemos porque varía... haber pedido aumento? Debería ser pedido aumento. Sobre todo por la llegada que tenés con el productor general de mi programa. Lo que digo es... Eso es lo que más me perjudica. Es impresionante que gente que se dedica a lo mismo... No, pero... El carnet del doble, el triple, Es como tiene compuesto el portfolio de inversiones. Es increíble, ¿no? Tiene acciones y crecieron. Y un ratito, Luenzo, el que veíamos recién, un directivo de C5N y es un hombre que ha estado siempre involucrado, perdón, no, de Julio Abido, de Cristóbal López y integraba el directorio de C5N. Digo, también ahí hay una actividad privada y el que ve exactamente que está ahora en pantalla, Alfredo Luenzo. Trabajaba con Cristóbal López y bueno, le fue bien en el último año. En el caso de Romero me acordaba que es el exgobernador de Salta que la hija cuando egresó del secundario invitó a todas las compañeritas, no sé si fue a Aspen en Estados Unidos. Ah, mirá que niño, un día que egresó a los termos. La gente parida, me acuerdo, cuando era candidato con Menem. Ah, que no es la detalle. No, era la época que le hacía guardia a todos en la puerta y corrió con la puerta a la casa a todos. Diputados tipo Malgarita Stolbisser que solo se dedican a esto y tienen un sueldo chico y viven en la misma casa, hay poquísimos. ¿Cómo es la verdad? Pero... Digámoslo. Y la gente no vota, tampoco se vota. La gente lo sabe claramente. Un diputado gana 50 mil pesos. Yo tengo una persona, un asistente, una persona que está muy cerca mío que me hace siempre la misma cuenta. Yo no conozco Estados Unidos, no conozco Uruguay, Punta del Este, veraneo en unas cabañas, doctor, me dice. No puede ser con 50 lucas también por el mundo. No puede ser que tenga... Y tiene un auto de dos años. La gente percibe esto. Y hay también una gran hipocresía en esto. ¿Por qué? Porque nadie de los funcionarios gana lo que realmente se dice. Acaban de decir que Carlos Regazzoni cobra 180 mil pesos como titular de PAMI en mano. Que es una suma que impacta o impresiona. Es impresionante. Impresiona. Pero la realidad es que esas sumas en la actividad privada son medianamente comunes. Hay que elegir. El que va a un cargo público y lo dijiste bien, Mariana, tiene que hacer ese sacrificio. Nadie realmente se puede de un cargo público más rico. Y yo lo digo porque estuve en un cargo público y sé lo que es. Vos estás todo el día pensando en eso y es imposible que estés haciendo las demás cosas que uno tiene que hacer para ganar plata. Es muy difícil ganar plata. Ahora, el 40... Sin embargo, todos ganan plata. El 40... Por eso digo que la gente no se traga. Es un servicio público. 180 mil pesos de sueldo me parece una foto. Pero, esperá, y terminemos algo. Cuando hablamos de Alperovich, Alperovich gana o tiene una declaración de 47% más. La inflación fue 47%. Vos agarrás la casa y vale 40 más. No, pero el dólar se liberó después de la declaración. Pero lo que quiero decir, Fernando, es un gran cuento esto. Un día la agarran, dice que la llevan, la traen, te hacen la calecita. Lo que pasa es que, Mauricio, es incómodo y es políticamente incorrecto. Por eso la reacción de Mercedes ante un pueblo que muchas veces gana menos de 10 lucas o por ahí, es decir, gana 180 lucas. Pero la verdad es que la función pública debería estar tan paga o mejor paga que la función privada. No, no, porque la función pública es un... No, 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 querido. ¿Cómo querés que...? No, sí, querida. Una docente gana un jubilado, una docente gana poco y no andan pidiendo, ni andan coimeando, ni andan mangueando. A mí no me parece bien, yo entiendo. Para mí la función pública es un servicio público y yo quisiera saber si todos esos funcionarios que actual y antes ganaron 180 mil, 200 mil, 600 mil, si realmente en el sector privado son tan eficientes para ganar eso. Porque el sector privado gana mucho y que es muy eficiente. Si no, no. Así deben entrar en la disquisición de los casos de corrupción. Está perfecto. Pero por otro lado, yo quiero que estén bien pagos. Yo quiero que un ministro no esté a la vera de la tentación de enormes grupos económicos para dividir. Igual no, si es honesto no se va a atentar. Si es honesto no se va a atentar. Tu sueldo no puede modificar cómo haces tu trabajo. El ejemplo de los 200 vale porque cobran tomado con 50 y laburan bien igual. El médico de guardia cobra más y te salva la vida igual. Y además, si es por tentación, un ministro como debido que manejó 100 mil millones de dólares, de la pública, pero ¿sabes por qué? Porque eso se desgrana a Diego en los demás. Yo tuve la oportunidad de hablar con un policía federal y casi me pongo a llorar al lado del policía federal porque es vergonzoso cómo le liquidan los sueldos. Es vergonzoso que el básico sobre el que dicen aumentamos un 30% es una porquería que no puede ni comer ni arroz partido. Y esa gente tiene que laburar 18 horas durmiendo separada haciendo la pantomima que nos está defendiendo. Cuando tiene que laburar 6 horas estar efectivo e irse a la casa a dormir. Pero eso es cierto. De hecho, mañana recién van a pagar los adicionales que les debían del mes de junio. Que liquiden bien si no es trabajo en negro desde el Estado. Pero eso no justifica que un funcionario que porque se vaya a ver tentado con una coima tiene que ganar mucho. No, el funcionario no tiene que ganar mucho porque es un servicio que hace a la patria. Tratemos de proponer medidas que no den espacio a la tentación. Porque hasta ahora la medida es meterlo en cana. La medida es meterlo en cana. Es un gran tema de debate porque ¿qué se ha dicho? A ver, cuando Macri gana las elecciones... Porque la gente no se tiente. No, pero ¿sabes qué? Muchas veces preguntamos ¿tenemos a los mejores en la función pública? Eso. Y la duda es ¿cómo hacés vos? Yo sé que por ejemplo hubo mucha gente que a Macri le dijo que no, que le hicieron ofertas concretas de gente que le parecía calificada para el cano. Y dijo, no, no, mirá. Gracias. Es más lo que podés perder que lo que podés ganar. Digo, primero tiene que haber una cuestión de vocación por la función pública. Después voy a decir, si pagás poco van los buenos... A ver, se te abren como 20.000 porque después se te viene el político vocacional que dice no. Solo el gobierno de ricos. Claro, el que arrancó ya del centro de estudiantes de la secundaria que viene con esa cosa y decir, no, voy a vivir de la política. Toda mi vida voy a vivir de la política. La política tiene que pagar para que el ejército pueda vivir bien pero no para que sea millonario. Porque si te querés ser millonario es otra cosa. Ahora, yo te digo la gran mujica que lo dijo en torno a la legalización de la marihuana. Hasta ahora, ¿cómo no funcionó? Para el traste. Prohibimos, consumen el doble. Si la llave no va para acá vamos para el otro lado. Vamos a permitir determinados casos en determinada porción a ver qué pasa. No significa que esté la solución ahí pero hasta ahora díganme un caso y habrá tres o cuatro contados con los dedos en la mano de gente que entró y salió pobre de la función pública. Pero vos decís que eso se soluciona aumentando los sueldos de la función pública. No, creo que la dignificación de la función pública es equipararla a la función privada y aparte el control de la propia... Tuvimos grandes ejemplos acá como fue Ilía. Entonces, hubo muchos políticos en Argentina como Ilía, como Alfonsín. De hecho, muchos fuimos a la casa de Alfonsín y me dijeron que deberían estar bien pagos todos porque de esa manera por supuesto, aparte no solo dignifica sino que hacen con ganas su trabajo. Pero los médicos, los enfermeros, los docentes, los jubilados, los obreros, todos deberíamos estar ¿Por qué es un discurso hipócrita decirle los docentes son vocacionales? Ganá tres lucas y tenéle paciencia a mi hijo. No, además de la paciencia tiene que ganar bien. Lo que está claro es que la corporación porque hay una especie de corporación política que está demostrando que de distintos partidos, todos los partidos grandes están tipos que están subiendo el 200% en un año y entre ellos no se pelean como la familia judicial que no quiere mostrar ni pagar ganancias. Entonces, tampoco le engañemos a la gente digamos vamos a hacer en 10 minutos cambiar esto. Esto no va a cambiar porque no hay vocación de cambiarlo porque pasa ese montón de años te roban un montón de políticos te roban después gastás millones de pesos manteniendo jueces que condenan a tres. La verdad que te roban dos veces porque tenés que mantener los jueces. ¿En quién confía más? ¿En el hombre hecho que acepta el cargo público y decís no, este hombre está hecho? Que probablemente lo piense 15, 20 antes de ser este funcionario público. No están hechos todos y no es mentira. ¿O confía más en el que toda la vida se dedicó a la política y dice no, hagamos de la... y que además tiene el know-how porque a mí me contaba alguien que venía del sector privado y aceptó alguna vez un cargo que le venían en su ministerio y le decían firmame acá, firmame acá y le cenaban así papeles para firmar. Y le decían no, no, pará, dejame verlo. Y pasó, muchos dijeron no, es un inútil, no sabe hacer nada. Digo, eso también es hacer política en Argentina. Digamos, que te lleguen de papeles que tenés que firmar con gente que no controlás. Porque vos llegás a un ministerio y no es que ponés 80 tipos que vos confías y los conocés a muerte. La emergencia es donde todo muerde. Te meten todos los perros. Claro, la emergencia. Pero no nos podemos resignar. No, no nos podemos. Yo les digo a todos los argentinos que no nos podemos resignar. No podemos ver este espectáculo en la televisión que nos roban y nos roban y nos roban. No nos podemos resignar. Tenemos que hacer algo, aunque sea firmar la convocatoria que hace Alfredo. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Denunciar al del lado si es un concejal y veo como que está chorando. Creo que lo dijo Saboy ayer que hablar del financiamiento de la política es indispensable para hablar de todo lo otro. Porque ahí nace, digamos, ahí está la semilla, el germen donde nace todo lo otro. Según quién ofrezca ayuda potencialmente en cada una de las campañas de todos los partidos a esos futuros presidentes, es después los compromisos adquiridos sin letra firmada ¿qué tienen esos presidentes? Esa es la matriz que deben hacer. Se viene una causa escandalosa respecto al financiamiento de la última campaña presidencial. No puedo decir nada más. La realidad es que el único político en la Argentina que puso 100 millones de dólares para su campaña política fue de Narváez. Todavía está insultando. Y se retiró. Y bueno, tampoco le hizo, porque los ricos a ver, 100 palos lo rejunian. Pero lo que digo es, ojo, que eso tampoco está premiado por la ciudadanía. El tipo que venía y ponía los carteles y ponía los carteles, tampoco la ciudadanía lo premiaba. Prefería algún bicho que sacaba plata, contrato de alguna, el ANSESO, donde fuera, para pagar la campaña. No, por eso estoy diciendo que es muy peligroso decir que un tipo tiene que ganar basura cuando va al Estado. Un tipo tiene que ganar algo digno porque si no va a quedar en la mano de los ricos. Pero no ganan malos sueldos, Mauricio. Una acotación, vos dijiste, Mauricio, 50 mil pesos ganan los diputados. Ganan 60 mil de movidas, de base, de arranque, de desarraigo, pasajes. Sí, los pasajes muchas veces no lo usan. Esa es la gran mentira, digo, Sebastián, ahora, ¿qué pasa? El tipo gana, desarraigo y 50 lucas la convierte en 100. Cuando llega a fin de año es, o ganaste 600 mil pesos o ganaste 1,200. Después nos quejamos de que el tipo falsea la declaración y dice que gana. ¿Cómo con 600 mil pesos compra cosas por 1,200.000? Pero es que no hay con 600 mil pesos compra cosas por 1,200.000, compra cosas por 4,000.000. La única solución, esto se sale como en el submarino, por arriba, no hay otra vuelta, hay que blanquear todo, hay que blanquear los valores de las casas, los impuestos y lo que dan a los tipos porque si no, todo el mundo trampea. Es decir, es que todo cambie para que no cambie nada. Vamos a decir, van a hacer una nueva... Perdón. A que me pongo muy nervioso. Es muy sensible. Esto es televisión verdad. A la Samba le dicen cambiamos el tema y frena con el frena de mar. Porque a mí me molesta porque Luca González, No, vos querés aprender a soportarlo, a mí me lo hace todo el tiempo y yo lo entoro. Pero por eso, pero el gladiador... Es nuestro gladiador que nos apura. Yo lo ignoro. ¿Cómo podés, Mariana? Me mira todo yo como que... Él le hace caso y lo reza. Es un ejercicio maravilloso porque ahora lo aplico en mi vida para un montón de cosas. Pero ¿cómo podés vos, Mariana, con el gladiador que te mide y te hace... No. Y si le dice una cosa que vos vas para acá. Te pido que le vas que no te pide el freno de mano. Tampoco, claro, tirate el freno de mano. Estamos dando trompos hace media hora con el freno de mano. Ah, está. No lo dejaste cerrar la idea. A ver, ¿se acuerdan de la idea? La idea es que hay que blanquear todo. Todo hay que blanquear. Y otra cosa que pasó es que el blanqueo no lo dejaron. Para todos los funcionarios públicos le sacaron el blanqueo. Entonces, todos los que se habían chorreado todos no pueden entrar al blanqueo. Va a fracasar, viejo. Dejen blanquear a los chorros en este país. ¡No, dale, Sandro! ¿Ves que es mejor dejarlo terminar solo? Es interesante la conclusión final. Claro que sí. No voy a despedir a mis invitados todavía porque quiero compartir este material exclusivo que tenemos que tiene que ver con una información que trajo Mercedes Ninsi y que tiene que ver con el baño del ex obispo Dimonte, fallecido obispo Dimonte. ¿Conocen ustedes la historia de Dimonte en el monasterio donde arrojó López los 9 millones de dólares? Bueno, no sé si ven allá en el fondo hay un jacuzzi. Sí. ¿Quién se lo regaló a Mercedes? Se lo regaló López. José López. ¿Se acuerdan que había hecho una donación al convento de 500 mil pesos del Ministerio de Planificación para la construcción de este sector del monasterio para retiro de la casa de ejercicios espirituales donde se iban a hacer retiros espirituales? ¿Pero qué pasó? Parece que Dimonte quería vivir bien. Al principio Dimonte dice... Bueno, por él hizo un regalo, no es que quería vivir bien. Pero hasta con escaloncito. No, no, tiene la... Los que lo vieron al baño porque yo no pude entrar pero los que lo vieron al baño tiene primero una ducha modernísima, le hacen el baño y atrás está este jacuzzi espléndido. Ah, va a ir dividido. O sea, le arregla toda la... Yo levantaría ese jacuzzi a ver qué hay abajo. Claro, yo también fui mi... Esa fue la pregunta que yo hice. Igual que raro porque es peligroso para un señor mayor más descanse como Dimonte entrar en los jacuzis. De verdad, hay muchos accidentes de patinazos. Y no lo podrían acompañar las monjas. Y aparte... No, de verdad que el jacuzzi es un producto muy... Claro, no lo podrían acceder a la película. Los jacuzzi la gente se toca. Cuando se aplica el jacuzzi no se enciende Dimonte. Claro, entonces la cuestión es que y aparte lo raro es que cuando Dimonte se estaba a poder ir a vivir al convento le faltaban ya dos meses en ese momento es cuando López le habría regalado este jacuzzi para que él se fuera a vivir ahí. Espectacular. Y otra cosa más porque la cosa es que López pagaba... La espuma se la... Claro, yo también me averigué un poco de eso pero no tengo nada oficial. Y otra de las cosas es que López le pagaba todo hasta el cable y ahora actualmente le está pagando el cable a la hermana Alba. Tan es así que me entero que la hermana Alba estaba muy mal e indignada porque ve el programa de Tinelli y veía la imitación de las monjas y estaba muy mal por eso. Inclusive una persona a llegar Alba lo declaró en tribunales. No debería haber televisor en un convento con perdón de la hermana Alba que me merece el mayor de los respetos pero yo les conté que estuve en un convento en Victoria y no hay televisor. Primero en el monja había una carabina no va a haber una tele. Bueno la hermana Marcela y la hermana María no tienen televisión pero la hermana Alba tiene televisión por cable. La hermana Alba tenía todo y las otras hermanas no tenían nada. Pero ¿sabes qué? La hermana Alba no tiene que declarar ahora. No, tiene dificultades cognitivas. pero hay que esperar a lo mejor se hace otra pericia y hay que ver hay que ver si tiene que declarar o no porque es la que está más pegada con todo. Siempre el que tiene problemas mentales es el culpable el muerto y el que tiene problemas mentales. Pero ¿sabes qué me contaron? Dimonte y Alba. La habitación de la hermana Alba me contaron lo que fueron que es espantosa. Es como tristísima así una cosa. ¿Por qué no se mueve la de Dimonte que tiene jacuzzi? Bueno y Dimonte también tenía cable y ahora se determinó que el cable también se lo pagaba José López. Acuérdense que el lunes para López este lugar era como una casa para él. Un segundo hogar. Y tengo otra primera. Espero que no tuvieran premium un no. Tengo una primicia muy divertida del tema. Qué bestia que es. Por el amor de Dios Danesandro. Si yo quiero dar información y votar. Eso es una nota. No, perdón. Eso es una nota. Yo dije que había un jacuzzi nada más y vos ya estás difiriendo otras cosas. Les cuento que el lunes va a declarar la hermana Inés y el martes la mujer de López. Bueno Ana María María Amalia Díaz yo estuve con una amiga y me contó lo que va a declarar. Ella quiere declarar aunque yo supongo que la defensora oficial le va a decir no te conviene declarar. Pero que va a declarar que está indignada según me dijo la mía que ella vivía en la miseria que López no le había buscado ni una empleada doméstica y se la pasaba fregando en la casa cocinando lavando los platos que no podía ir a la peluquería y que de hecho fue tres días a tribunales estuvo ayer ante ayer y ante ayer tres días seguidos fue a tribunales y se la vio con toda ropa así como pobre sí y bueno ella dice que quiere declarar y que va a declarar o sea porque ella está va a declarar en contra de su marido ella está digamos involucrada por supuesto en cubrimiento ella no tendría obligación de declarar pero ella va a declarar esto que en realidad ella ¿sabes cuál era la frase que me dijo la amiga? que López la hacía pasar hambre que en la casa no había nada de la vida la quinta no era una quinta ni siquiera la quinta donde vivía era una quinta espectacular bueno eso me contó una amiga de Amalia que declararía el martes vamos a ver le agradecemos muchísimo a Alfredo Popitín y a Sebastián Iñurrieta que apellidos me tocaron hoy Dios mío muchísimas gracias a ambos por toda la información y todo lo que han aportado muy valioso muchas gracias bueno vamos a cambiar de tema nos vamos directo al escándalo del día de ayer que en realidad se va a ver el día viernes porque sucedió una grabación de showmatch y tiene que ver con la partida de Pampita así inesperada en medio de la grabación porque perdía un vuelo habiendo llegado el lunes de Ibiza se tenía que ir a Miami ¿no es cierto? qué bien que le pasa sí bueno no sé si se tenía que ir pero se fue seguro claro se fue seguro pero se fue por trabajo o se fue por pasar es como que ella hubiera dicho con todo lo que tengo que hacer tengo que estar acá faltó que diga eso vamos a ver sí claro para yo soy Tinelli y yo andati no vuelvo ella no toma showmatch como un trabajo no yo lo que quiero decir es que si es su trabajo fundamental el trabajo que ella cerró un contrato en el verano debería primero acomodar las cosas en base a lo que showmatch requiere yo opino quiero ir de a poco de a poco muy bien hay mucha información a las 4 de la tarde se grabó el primer programa ¿la viste ansiosa? esta noche no la vi igual que siempre estaba tranquila la valija ¿dónde estaba? la valija no estuvo en ningún momento presente hasta el final del programa ¿se la alcanzó alguien? se la alcanzó un asistente un tal López ¿pero no es que ella va sin asistente al bailando? ¿que ella va sola? no sé si es asistente profesional pero tiene gente que la acompaña a veces va una amiga a veces va alguien el booker digamos va distintas personas no tiene un asistente formal no tiene un galo como Moria claro digamos tiene gente que la acompaña eventualmente a las 4 de la tarde se grabó el programa que se ve esta noche que es en el que reaparece la invitación de Mauricio Macri y después a continuación se grababa el del viernes no se grabó a las 4 porque Marcelo había estado en la quinta de Olivas se terminó grabando a las 5 de la tarde el primero lo que retrasó el segundo porque la idea era que 8 o 9 de la noche estemos todos libres ella tenía vuelo para las 10 menos 10 a las 10 menos 10 jugadísima estaba re jugada porque hay que estar en realidad el vuelo va a ser a las 11 pero ella tenía que estar mínimo cuando cierra el vuelo 10 menos 10 9 y cuarto cuando todavía no había terminado de grabarse el segundo programa igual iba a llegar justito no tenía que despachar no tenía que hacer nada 9 y cuarto estaba terminando de grabar el segundo el programa estaba la ronda de chistes de los imitadores no había empezado todavía se hizo un corte en la grabación y Pampita salió del estrado hacia Jope Marcelo estaba con los humoristas hablando no se de que Pampita se le tiró encima a Jope y le dijo me tengo que ir ¿cómo estaba vestida? ¿cómo se fue esa? de bailando de bailando ¿a del árbol? producidísima divina como siempre es una de las más lindas Jope ponía cara de pobre no sé de qué me hablaba no sabía de qué le hablaba ella le decía me tengo que ir me tengo que ir pierdo un vuelo fueron 2, 3 minutos que hablaron ahí Jope tratando de convencerla de que termine de grabar el programa porque faltaba muy poco muy pocos minutos de grabación bueno no la convenció ella dijo me voy igual lo dejó a Jope ahí Jope siguió con su trabajo y apareció el carrión negro eso lo alcanzó alguien todo recargado lo agarró y rajó ahí es donde viene la parte Mariana me dijo chau Ángel buen fin de semana Mariana ahí es donde viene la parte que ella faltaba que ella con todo lo que tengo que hacer todavía tengo que esperar que grabe la ronda del chiste y partió qué bárbaro bueno ahí empezamos nosotros se le iba y Marcelo cómo lo tomó digamos va a haber una consecuencia de esto yo creo que sí porque en principio está incumpliendo el contrato el contrato está estipulado que de lunes a viernes los jurados y los participantes tienen que estar o sea que están enojados en ideas con ella no puede decir que se está tomando la del mes que viene no perdón yo soy al aire dijo algo tiene ni una vez que se fue cuando hace el agradecimiento al jurado dijo ay no está Pampita se habrá ido de visa una cosa así dijo y siguió agradeciendo ahora del lado de Pampita lo que dicen es que hizo revisar en tres oportunidades el contrato aparentemente firmó el mejor contrato de la historia porque pase lo que pase yo quiero una copia porque lo quiero aplicar así porque pase lo que pase le pagan año completo y tiene firmado hasta el 15 de diciembre como pase lo que pase no le pueden recibir se terminó el programa se levantó el programa no queremos que Pampita continúe cualquier contrato en la televisión se fue pero yo seré curioso ¿dicieron que con el Donald Trump argentino cuando empezó eso dije yo porque digo a mí me llama la atención que cuánto interés por escaparse nuevamente parece que a dónde se fue quién es el Donald Trump vamos de a poco esto tiene capítulos él dijo yo la revista pronto no me la leo yo empiezo leo la nota lo va a contar igual la muelo un poquito pero me la van a contar me quedé con la intriga capaz que me saltí una pero la cantidad que queda al aire si no la vino de espectador dijo me lo van a contar está preocupado si te vas a enterar de todo había terminado de puntuar Pampita o faltaban puntuaciones faltaban puntajes digo a las parejas ella no lo sabía porque podría haber ingresado por ejemplo no entró Pamela Sosa que va a ver pero estaba estipulada por Pamela Sosa que baile Pamela Sosa también yo la verdad si yo hubiera estado en el lugar de Pampita yo claramente sé que me hubiera quedado y hubiera perdido el vuelo porque bueno le doy prioridad a mi trabajo entonces pregunto quizás lo que ella tenía también era un trabajo yo creo que Pampita especuló a que podría haber llegado a viajar por lo que te cuento el horario que no se iba a retrasar y le daban los tiempos como para tomarse pero bueno una vez que sabes que no te dan los tiempos el problema está ahí ahí hay que blanquear Mariano pero era un trabajo que se iba o era algo que si vos tenés un trabajo supongamos que tiene un trabajo que va a cobrar un millón de dólares no importa o diez dólares priorizas lo que es un trabajo diario todos los días primero priorizas el diario el más importante que tenés y en segundo término avisás miren que yo tengo un vuelo a las 10 porque ahí la producción le puede acomodar le puede decir bueno el último participante pone el puntaje jefe de coach Ángel Marcelo en vez de estar charlando con los humoristas de última se apura porque cuando una grabación ¿sabés qué? pasó el año pasado con Nacha en algún momento que tenía un compromiso se atrasó una grabación Nacha se tenía que ir obviamente Nacha es muy profesional y avisó y Marcelo la despidió al aire y entró creo que Lolo en esa oportunidad la jefa de coach y la reemplazó con el participante quizás Pampita bueno en realidad viene de otro palo porque ella es modelo imagínate que vos te vas al corte y te desaparece toda esta mitad del programa y se fueron y nadie te avisó pero nadie te avisó ni a vos ni a la producción eso fue lo que pasó a la viadora la avisábamos en base ya viene medio tiempo pero el viador se pone en la puerta así no nos deja pasar que la viadora no sale nadie como reemplazaron el saludo final porque Marcelo saluda con un hueco con un agujero con un vacío un vacío ahora pregunto se sabe se supo digamos ahora vamos al capítulo no no yo estoy para ponerlo en pronto después quiero saber bien son los tesos mañana no empezamos a hacer un trabajo artesanal un trabajo artesanal empezar a chequear Instagram de la gente ella tiene dos uno ya sabemos que es público para mostrar su look otro es un poquito más privado tiene cuatro mil seguidores nada más empezamos a ver con qué amiga estaba descubrimos dónde se va a alojar quién se la llevó o sea por quién plantó Pampita Marcelo Tinelli y qué fue a hacer allá y cuándo vuelve todo eso pero costó porque ella tiene todo muy 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 guardado igual esta chica es un monstruo por qué es divina pero es un monstruo va a Ibiza se tira así de la punta de un barco están todas las fotos Nacho Mónaco Nacho Mónaco mecló los dos Nacho Viale Pico Mónaco qué mal que estoy Nacho Viale en el barco Pico Mónaco en la casa de Lombilla esperando tomando un té cuatro de la tarde no estaba esperando a nadie no pero digo la gente iba un desastre o usted tiene información son todos víctimas de ella vos sos amigo de Nacho no no y de Pico también de Tandil como yo no bueno igual Pico son dos excelentes muchachos pero digo cómo juega esta chica mamita cuando acá decíamos te acordás cuando hablábamos acá de que el hombre solo le interesa popular y a la mujer procreada y que administra todo y vos te enojabas cuando usted hablaba vamos a hacer la diferenciación cómo maneja el té ahora y qué pasa chica vos sos un poco machista Mauricio como defendés a los dos muchachos son más piratas que yo ni pero a ver pero ella es viva se va a Ibiza donde explota todo y eso los dos que conocemos imagínate lo que puede ver ¿a qué fue a Miami Pampita? ¿a qué fue? Mariana resulta que hoy ¿por qué era tan urgente tomarse ese vuelo? porque hoy a las 7 de la tarde hora Miami se inaugura una playa que lleva el nombre de una revista viste que los paradores de las playas de las revistas de las bebidas bueno en este caso la revista Caras inaugura un parador en Miami y el empresario el mega millonario que organiza y que es el que apuesta es un desarrollador inmobiliario el que apuesta a esta movida eh contrató invitó barra a Pampita para este evento ¿contrató o invitó? ¿le paga? contrató e invitó o sea ella está contratada ¿recibe, percibe un honorario? ella está contratada ella está contratada Mariana ella está contratada para estar en el evento la estrella del evento no es Pampita digo no es la la principal agasajada se dice es florellito no no es una es importante esto digamos la diferenciación igual me parece que su trabajo principal es showmatch seguro porque no creo que ningún contrato por una invitación a una playa puede equivaler lo que significa bueno depende depende porque un día de playa no es lo mismo a 20 programas por mes no pero la cantidad de trabajo de su carrera a donde apunta Pampita me parece o sea no la invitan a la playa supuestamente porque se hace una edición especial para una revista de Buenos Aires no porque importe en Miami sino porque eso se va a publicar después en Buenos Aires este evento en Miami no le importa a nadie Pampita si pero yo creo que tiene que ver con el futuro Mariana con el futuro con el futuro de ella pero quien es el empresario Miami en Buenos Aires el empresario es un mega millonario es un desarrollador inmobiliario que en Miami es el más exitoso del momento y desembarcó en Buenos Aires compró un terreno en el dique 1 de Puerto Madero y en 24 meses va a haber en ese lugar dos torres de 30 pisos y un hotel casino que ya está aprobado si querés te digo el nombre cuánto va a costar cada apartamento que es quien puso todo el dinero puede ser que se lo haya dicho medio sobre el pucho a esta chica porque si no hubiera suspendido el viaje Ibiza hubiera hecho coincidir yo creo que pasó lo que dijo Ángel si la grabación de Showmatch no se atrasa ella graba y no tiene por qué decirle que va a hacer a la gente pero no puede tener una teña diciendo vos se te ocurrirá verlo a Macri y yo por culpa de eso me perdí el labio no Martín no 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 puedo hacer eso no no es muy jugado sobre todo las grabaciones nunca son exactas no sabemos que los tiempos de televisión son eternos yo creo que ella ya todos habíamos estado hablando de ella por su viaje de Ibiza llegó y dijo no puedo pedir de nuevo para ir a Miami a cortar la cinta de una playa me cayó la boca total llegó bien cuando vio que no llegaba quiso irse igual tal vez vos te hubieras quedado como decís Mariana lo que me asombra de Pampita se manejó mal pensando bueno no sé capaz que ni idea le bancan todo y no creo esto no sé que se yo no lo conozco para mí lo que no pudo Macri está pudiendo Pampita el de Sara Tinelli claro o sea le hizo un pulso como el de como el de Tinelli a Macri y le ganó Pampita por ahora si no la hecha sí pero porque no le importa mucho a Marcelo me parece porque dijo bueno gracias a Pampita se fue no le dio mucha importancia claro igual ayer lo he escuchado en la red que decía que no es que fue un debate se paró la grabación y dijeron uy a ver a quién sentaba perdón no quiero baratear a Pampita porque es una figura que merece todo mi respeto pero cuando se sentó Lolo tampoco el programa se hundió digo no es que ay faltó Pampita pare la rotativa acá nadie nadie es irreplacable nadie y eso el que no lo entiende pierde el juego inclusive como jurado Lolo fue mucho más rendidora porque tuvo varias polémicas despertó ciertos temas que estaban medio dormidos ahí generó ayer Doman decía que los que les cuesta asumir a ustedes Doman es un impresentable ¿dónde dijo Doman? Doman dijo que a esta mañana Jorge Pérez Jorge Pérez uno de los desarrolladores inmobiliarios más próspero argentino cubano y colombiano argentino cubano y colombiano es el presidente de Related Group es el dueño compró en abril este terreno acá en el dique 1 de Puerto Madero y el proyecto perdón el proyecto es de 250 millones de dólares en dos años va a estar terminado son 30 pisos cada torre son dos torres mira como millonario ¿sabes cuánto sale el DERPA Mariana? Mariana a cada departamento el metro cuadrado sale 6 mil dólares 6 mil verdes el metro cuadrado pobre de la gente no me mire más no me mire más porque me veo obligada a viajar a Mariana reservame medio metro digo genial que haga un emprendimiento mobiliario pero por otro lado salvo que haya cambiado la legislación no sé si puedo armar otro casino en Puerto Madero salvo que haya cambiado hotel casino si es un hotel casino pero Pampita hay que ir en un edificio que es casino también abajo la concesión del casino el casino flotante termina en el año 2019 y es uno de los grandes ejes de conflicto entre Cristóbal López y el gobierno municipal eso que estamos viendo esa foto es el lugar donde va a ir Pampita ese es el y van a pagar 100 mil dólares para estar dos horas ahí 100 mil dólares por dos horas no no digas eso porque la gente se lo puede creer para Martín para Martín no igual Mariana fue de galón no se equivoquen no se equivoquen con esto depende que incluyan hoy los edificios de Miami se hacen con nombre de marca Fendi perdón pero todo esto acá se puede decir ¿saben cuánto cuesta ponerle de nombre Bentley o Aston Martin en un edificio? 20 millones de dólares el empresario más grande de supermercados argentinos está haciendo un edificio ahí acaba de pagarle a una marca a Bentley es un proyecto de mil millones allá 20 millones de dólares para que le dejen poner a la cama el escudo de la marca de auto el empresario de supermercados de Argentina ¿por qué no baja el precio del aceite? ahora Mariana no va a pagar un peso de alojamiento esta vez ¿dónde para? va a parar en la casa de una ex modelo y ahora empresaria en el rubro relacionado a la moda de una agencia de modelos que se llama Rosana Almeida ¿quién es Rosana Almeida? es una chica que se había casado con un millonario chileno dueño de Chile Films de una productora de cine y de televisión que se casó y se divorció a los pocos meses muy viva la chica muy viva se fue a Miami abrió una agencia de modelos y es una digamos compañera raquetera de Pampita podemos decir ¿por qué te digo esto Mariana? porque te acordás que se había ido Pampita en un momento a Nueva York a ver a Pico Monaco a un torneo de tenis a un partido se la puede ver en las fotos y la gente busca en la tribuna con esta chica con Rosana Almeida que es la tercera en discordia escuchemos bien la tercera en discordia en la separación de Feliciano López el jugador de tenis español o sea que Pampita y Rosana eran raqueteras amigas compañeras de aventuras una salida con Pico o se estaba acercando a Pico y la otra a Feliciano no la suba por el buen camino ¿cómo la ves? se va a parar a la casa de Gachita cambia la mitad de Pampita porque de verdad son peligrosas no por eso amiga amiga en su Instagram privado el que te decía que es privado hay muchas fotos juntas en barcos en escenas se va a hablar de una amiga sí se va a hablar de una amiga o sea que la plata le queda limpia eso es lo que a mí me estaría dando la pauta de que esto no es un trabajo porque cuando vos te contratan para ir al exterior a hacer un trabajo te dan hospedaje ¿no es cierto? se supone que no te lo vas a pagar vos al hospedaje igual si no es un trabajo Mariana es un trabajo de lobby porque quedar bien con este muchacho con el señor Pérez que va a ser las dos torres y el hotel acá más el parador en Miami creo que es un buen contacto es una lectura psicológica a ver de Pampita vamos a ir un poquito más ¿tenemos tiempo? tenemos tiempo tenemos unas 45 minutos si hacemos una lectura psicológica a mí me parece que Pampita está en un momento en donde no le importa nada que hace lo que se le canta quiere disfrutar que quiere disfrutar que quiere hacer lo que se le canta y no le importa ni siquiera su trabajo y además la dejan pero si no lo ha preparado no, ayer no la dejaron pero si no lo ha preparado Ángel se fue igual no, bueno en la nota que le hacía Pampita el otro día que pasamos acá ella decía es un regalo que yo me hago esto de los viajes se está como priorizando pero es extraño Mariana todos la conocemos Ángel vos la conoces también es muy profesional Pampita vos decías que ella por ahí es medio nueva o alguien dijo medio nueva en el mundo de la tele digamos de trabajar en la tele no, yo no digo que sea medio nueva porque ella trabaja hace mil años pero lo que digo es que nunca ha hecho un programa diario exactamente es distinto hacer un programa que se graba o una participación que hacer un programa todos los días durante un año hace 20 años no digo que sea agotador es agotador no es agotador hay trabajos más agotadores seguro pero es distinto para quien trabaja de vez en cuando no que grabas dos veces por semana a trabajar todos los días con un horario fijo que genera para quien no no tiene esta costumbre a veces un poco de claustrofebia que creo que era lo que decía Pampita que ella no quería sentir encerrada pero el profesionalismo Mariana lo aplica en el mundo de la modelo el plomero el verdulio cualquiera que tiene un horario de trabajo lo cumple rajatabla yo estoy con Mariana que dice que no le importa a nadie si esta vez le dicen Pampita fuera va a decir bueno me voy y no le va a importar sabe que está Nacha ahí que la pasó muy bien el otro día puede volver rindió a la gente no necesita evidentemente el dinero tampoco no es cierto acá el único conflicto para Pampita para mí es que no cumplió con su trabajo después se fue a trabajar a buscar una raqueta o lo que sea es su vida es su problema es la primera vez que alguien se va del bailando sin enojo porque se han ido otros jurados enojados y no termina de cumplir con un programa sin avisar además el problema es que no avisó si hubiese avisado no es la estrella bailando lo que decía Domán ayer yo pensaba que era Domán la estrella no no dijo Domán fue participante dijo al lado de todos los participantes y el jurado es lejos el mejor contrato y la más requerida vos decís que lo tenés agradeador de espaldas porque si tú eras viendo todas las señas que te hizo te dio la más requerida es porque lo tenía Nacho a Pico Mónaco tiene una lista atrás es la más requerida bueno entonces está pasando bomba al final papita hace lo que se le canta se enseña de un montón de personas está muy bien yo voy a empezar en cualquier momento voy a incorporar recién cuando hablaba del contrato me di cuenta que yo no he firmado contrato así que estoy a tiempo te podés ir ahora ya tranquilamente no estoy contratada ¿vieron el desafío Simons? una persona recostada en un colchón Beautyrest mientras un camión comienza a circular a sus espaldas desafío Simons superado disfruta este invierno un Simons Beautyrest el único colchón diseñado para dormir de a dos mira comienza el desafío Simons desafío superado muchas gracias Simons vamos a tener en un ratito una comunicación con alguien que está en Miami un periodista en Miami se llama Marcos Álvarez y en un ratito nos va a contar todo lo que sabe de la llegada de Pampita a Miami ahora toda la versión desde aquel lugar ¿no es cierto? así que enseguida vamos a conocer la versión de los hechos desde Miami para vos que te gusta estar activa y disfrutar de la vida plena tengo una novedad Vitacal ¿quién lo tiene? vos muy bien gracias Vitacal caramelos blandos para mantener tus huesos fuertes Vitacal cubre el calcio diario necesario con solo dos caramelos es rico, práctico y con solo 22 calorías por unidad ya sabes el calcio que necesitas para estar fuerte y saludable ahora lo tenés en un caramelo Vitacal caramelos blandos para huesos fuertes con todo el respaldo de laboratorios vagó muy bien estoy pensando que autorregalarme esto se va a poner de moda lo del autorregalo que dijo el otro de Pampita esa cosa de que uno tiene que mimarse y un viaje está bien un viaje sí pero Pampita está en esa igual no le creas todo a Pampita porque dijo quiero conocer lugares nuevos y no para de ir a Miami y a Ibiza nada más es verdad para que todos puedan disfrutar el placer del mejor chocolate Felt por Creó Torronchino un chocolate con leche muchas gracias en un equilibrado balance de cereales seleccionados sin agregado de azúcar y con 0% de grasas trans y ahora con una nueva presentación en una fina bombonera lista para regalar con Torronchino dale una dulce posibilidad a tu día entra a felfort.com.ar o a la fanpage oficial felfort.ar y participa de concursos entérate de novedades y seguí descubriendo los exquisitos productos que Felfort tiene para vos y acordate si es chocolate es Felfort muchas gracias Felfort nos vamos a una pausa rapidísima cuando regresamos Marcos Álvarez periodista desde Miami nos cuenta que está haciendo Pampita ya debe estar a punto de inaugurar la playa ¿no es cierto? debe estar maquillando debe estar capaz que ya está en la playa se inaugurará el vestido hace horas que está en la playa será nudista pausa ya venimos que rico que rico lo que tengo por favor ¿sabían que el Alfajor tiene nombre? hace más de 50 años que el Alfajor se llama Jorgito porque es el más rico y el de mejor calidad todos exquisitos conitos, bizcochos Maxi Alfajor Jorgelín los clásicos Jorgito y las bandejitas para compartir si buscas calidad elegí Jorgito el nombre del Alfajor Jorgelín se ríe el Eucco Mariana es malo te saludaste por un microsegundo un microsegundo dije se fue a Miami Angelito no te encontré 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 ay Dios mío a la hora de elegir aparte entró calmo viste sabiendo que tenían tiempo pero si estaba acá no estaba claro claro a la hora de elegir un antipebril analgésico para nuestros hijos las madres la tenemos re clara elegimos mejorar para niños el analgésico infantil número uno de Argentina que vienen comprimidos masticables con un riquísimo sabor tenés presentaciones para todas las edades Mejoral para niños Mejoral Junior y Engotas para los más chiquitos así que ya sabés para bajar la fiebre o calmar los dolores Mejoral para niños Mejoral para niños cubre todas las edades de la vida infantil lee atentamente al prospecto y en caso de duda consulta a su médico y o farmacéutico muchas gracias bueno enseguida vamos a estar hablando con Marcos Álvarez periodista que está allí en Miami y sabe todo acerca de esta inauguración allá lo estamos viendo esta inauguración que la va a tener a Pampita entre sus invitados y bueno quizás tiene algún detalle de por qué viajó así tan inesperadamente Pampita y tenía tanta urgencia por estar allí ¿no? Enseguida estamos con Marcos Álvarez en efectivo sí llévate hasta 120.000 pesos no te pierdas esta oportunidad pedí tu efectivo en el acto y con mínimos requisitos llama ahora al 0800-333-0999 o acércate a cualquiera de sus 94 sucursales efectivo sí saber que podés costo financiero total nominal anual con IVA 80,52% sin IVA 67,06% promoción válida desde el 1 de julio de 2016 hasta el 31 de agosto de 2016 sujeto a aprobación crediticia más información en www.efectivosi.com.ar compañía financiera argentina sociedad anónima avenida paseo colon 746 piso 4 ciudad autónoma de Buenos Aires quit número 30 5380-06404 muchas gracias efectivo sí bueno vamos a hablar de este tema con nuestro querido Marcos que está allí en Miami y luego vamos a hablar de qué pasó también en el bailando porque más allá de que se fue Pampita un programa ¿no es cierto? hay cosas hay de todo lo comentar todo sucederá después de la pausa ya regresamos aquí estamos de vuelta aftas y llagas no aguantes el dolor Oralzone controla la inflamación combate la infección y facilita la cicatrización de aftas y llagas de forma rápida y efectiva Oralzone tu boca lo pide a gritos mira Oralzone alivia las molestias producidas por aftas llagas y ulceraciones bucales por su acción analgésica antiinflamatoria y antibacteriana alivia el dolor y facilita la cicatrización Oralzone tu boca lo pide a gritos muchas gracias Oralzone bueno ya mismo nos comunicamos con Miami allí está Marcos Álvarez que tiene toda la información acerca de qué es lo que está sucediendo en esa playa que se está inaugurando y que sacó a Pampita de bailando así como un rayo ¿cómo estás Marcos? hola Mariana buenas tardes bueno la verdad que todo esto era un gran secreto Mariana hasta las primeras horas de hoy cuando nos fuimos enterando por qué se fue Pampita del bailando y como lo explicaba también Ángel Debrito lo cierto es que lo que se va a realizar hoy es un evento que va a empezar a las 7 horas local de Miami y va a las 9 de la noche se está presentando como la inauguración del parador de la revista Caras en un lugar que se llama High Kitchen and Cocktails es un restaurante muy bonito que se ha inaugurado recientemente y que está dentro de un lugar que se llama de un condominio de lujo también que tiene 40 pisos que se llama High Resort and Residence que está ubicado en Hallandale aproximadamente para que los que han venido aquí a Miami se puedan ubicar queda una media hora aproximadamente de Miami Beach y dependiendo del tráfico obviamente queda cerca de la zona de aventura pasando la aventura todo por ahí claro eso te iba a decir queda muy cerca del mall aventura y también de Bad Harbor Shops que es uno de los shopping muy reconocidos de aquí muy exclusivo y van muchos argentinos Marcos a esta inauguración ¿por qué la convocan a Pampita? bueno eso es lo que te quería explicar es un evento muy exclusivo son solo 150 invitados todos argentinos me hablan de que son la mayoría de ellos son empresarios y que la gran presencia de esta noche es Pampita y la gran sorpresa iba a ser Pampita hasta que obviamente se filtró por los medios de que ella había viajado a Miami según lo que nosotros sabemos ella llegó aquí en el vuelo 908 de American Airlines unos minutos antes de las 7 de la mañana de hoy y me imagino que en estos momentos se estará preparando porque el evento va a empezar a las 7 y me imagino que y Marcos o sea que si esto es así esto es un trabajo para Pampita digamos ha sido contratada para esto no es una invitada como el resto de los invitados que estás describiendo ¿no? todo parecería indicar que sí que ha sido contratada para estar en el evento para ser una de las grandes presencias o la gran presencia de la noche Mariana ¿es conocido Pampita en Miami digamos o es que son todos argentinos los que son parte del evento? yo creo que es muy conocido obviamente para el público argentino y la revista Caras está haciendo un gran trabajo aquí para que la edición que se hace aquí en Miami que refleja las actividades de Miami se vaya haciendo cada vez más conocida y entonces todas las personas que han sido invitadas por la revista al evento obviamente la conocen a Pampita ¿no? muy bien claro estamos deduciendo entonces que es importante digamos para ella porque la ponen en un lugar quizás internacional ¿no? sí y además como estábamos contando es un suplemento que se hace especialmente para acá no es solo para el público de Miami hay muchas figuras que van de Telemundo también a este evento por ejemplo estaba invitando la gente que conocemos nosotros Mónica Ayos que iba a estar que ya está trabajando en México y va a Miami muy seguido pero se tuvo que volver a grabar ella sí fue a cumplir con las grabaciones y se volvió a México y no puede ir al evento este del parador ella sí fue invitada hay muy pocos argentinos famosos pero ¿sabes qué Pérez? yo hice una nota de la historia de hace cuatro años el Pérez este hombre que hace estos George Pérez que hace estos mega emprendimientos hoteleros gastronómicos y de edificios es muy de invitar famosos ya yo me acuerdo que en el 2013 él hizo un evento acá y en el cual había buscado figuras como la línea Loli o Pamela de América y inclusive había estado vinculado Leandro Rud y Leandro Rud sí tenían como una cosa no sé si era un negocio pero un emprendimiento junto por el cual no era muy grande ellos iban a ser acá Santa Bárbara al lado donde está la Villa Rodrigo Bueno la ex ciudad deportiva de Boca ese proyecto junto con Elstein de Irsa y además un proyecto en Uruguay después la crisis de Estados Unidos hizo que este hombre que era uno de los más ricos de la Florida se convirtiera en un hombre quebrado casi y hoy reflotó es un coleccionista muy importante Mariana de Arte tiene un hijo que se llama Felipe que es adolescente está casado con una mujer muy linda muy linda y es muy amigo de Constantini también lo comparten la pasión Marco por toda la información no sé si querés agregar algo más bueno no le quería contar que el edificio es de High donde está el High Kitchen and Cocktails donde es un el High Kitchen and Cocktails es un restaurante de tres niveles muy lujoso que incluso tiene una pileta en la terraza que es donde se va a desarrollar el evento allí va a estar Pampita junto a 150 invitados como les decía y está ubicado en un condominio que se llama High como les explicaba que tiene 41 pisos que el valor de los departamentos va entre 600 mil y 1 millón 800 mil dólares les cuento esto para que tengan una magnitud el evento en el que va a estar Pampita porque además ese restaurante donde van a estar donde se va a desarrollar el evento está manejado por la marca SBE que es una marca a nivel internacional que maneja muchas franquicias y maneja hoteles y restaurantes una de las franquicias más conocidas es la que tiene que ver con el SLS Luxury Hotel que es una cadena muy conocida y le digo que de alguna forma la participación de Pampita la pone en un plano internacional porque más allá de que los invitados sean argentinos la revista va a ser publicada o lo que pase en el evento va a ser publicada en la edición de Miami entonces todo el público de Miami la va a poder ver y también todos los desarrolladores inmobiliarios que siempre están muy pendientes porque este es uno de los edificios icónicos que tiene el grupo Related que es del empresario de origen argentino Jorge Pérez y que está ubicado en la playa de Jalandel con una vista impresionante del mar estamos viendo fotos en este momento del lugar es muy lindo muy lindo bueno muchas gracias Marcos te mandamos un beso grande y bueno ojalá que te inviten a la fiesta que puedas disfrutarlo por lo menos seguramente les vamos a llevar algunos detalles de lo que suceda esta noche allí así que les mando un abrazo grande desde aquí muchas gracias un beso grande para vos también bueno muchas gracias a Parácea de la Papá Frita por el exquisito catering y a su director Ricardo Maidana por el catering de todos los días nos vamos del glamour de Miami a final del programa bueno me llevo un whatsapp no un whatsapp y también esta invitada del evento no es lo podemos decir la niña Loli la niña Loli también no se si sigue en Miami ya había trabajado pero está ahí este edificio es el que está al lado de la de Dalma Maradona y de Yanina hay muchos argentinos es donde estaba la pelota grande de Colón la pelota voló a la mierda colés hicieron el edificio pero al lado por eso dicen Beach Club es el edificio Beach Club que es un edificio que donde hay mucha gente ahora Pampita es alquimista transformó la indignación de Tinelli en un PNT te enciende fogatas abajo al mar es maravilloso bueno vamos a ver como termina esta historia cuando vuelve el lunes y Loli ya se fue de Miami así que no va a poder asistir ay justo que mala suerte bueno si estás atravesando la etapa de climaterio y sabes que los sofocos y calores nocturnos son muy molestos te presentamos la solución Snelafri el suplemento con isoflavonas de soja libre de hormonas que calman los calores provocados por la menopausia mira calor que sentís durante la etapa de climaterio viene de adentro la solución también llegó Snelafri el suplemento dietario libre de hormonas a base de isoflavonas de soja y vitaminas de IE que atenúa los síntomas de la menopausia Snelafri sentite bien naturalmente muchas gracias Snelafri fris dije mal muchas gracias Mauricio Alessandro por habernos acompañado en el día de hoy un placer tenerte con nosotros como siempre justo en un día que es de Miami claro Miami 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 le agradezco la ropa del día de hoy estos pantalones divinos los jeans pata de elefante y esta remera de seda divina animal print el ponchito la ruana es de Sophie Dodds de Dodds que queda ahí en Rodríguez Peña y Juncal que tiene unas cosas divinas le mando un beso a mi amiga Sophie Dodd muchas gracias María Cheri subo todo al Instagram Mariana Fabiani con dos B largas arroba ¿cómo es? arroba Mariana Fabiani casi ya hace el mail Mariana con dos B largas estás peor estoy mal no estoy estás mal te está afectando hacete un regalo me voy a autorregalar algo me voy a Miami a mí a mí